Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos. Hola, hola, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hola, Juan Carlos, bienvenido. Karen, Francisco, María Lidia, Alba, Dilcia, bienvenidas. Buenas noches. Hola, María, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a esperar unos segunditos a que se incorporen todos los compañeros para poder iniciar con nuestra última sesión. Hola, Gloria, bienvenida, buenas noches. Gracias. No sé si me ven más iluminado. Sí. Sí, es que hoy tenemos lámpara nueva, así que estamos estrenando con ustedes. Así es que bienvenidos nuevamente, ¿verdad? En honor al tiempo vamos a iniciar porque si no nos vamos a alargar mucho y hoy es nuestro último día, ¿verdad? Lastimosamente se acabaron los veinte días. Estaban afligidos cuando iniciamos y ahora cuando terminamos, pues ya estamos todos tristes, pero bueno, vamos a ver qué, qué sucede, ¿verdad? Bienvenido Marvin. No sé si Marvin nos hizo el favor que le pedimos ayer. Hola, hola. Hola, hola. Ahorita lo acabo de subir ahí en el grupo de WhatsApp. Ah, ok, ok, excelente. Le damos. Sí, verdad. Ah, muy bien, excelente. Como cinco en cada página los puso, ¿verdad? Sí, solo que en la sección tres y sección cuatro solo hay cuatro. Sí, correcto. Así es. Porque es un solo video para un tema. Seguridad de los libros en Excel es uno solo, pero ahí nosotros lo partimos en uno y dos. y gráficos dinámicos, quiero ver, tablas dinámicas, personalizar tablas dinámicas, gráficos dinámicos y personalizar. Creo que el último fue el que cambió. Muy bien. ¿Cuál de los? Permítanme. Muy bien. Vamos a iniciar entonces. Hola. Ah, ok. Muy bien, les comparto pantalla, me confirman, por favor. Si oyen música de fondo, es porque son las fiestas patronales acá en en el pueblo, así que por eso no, eso no, no, se me sale de mis manos, oye. Ahí los espero en la noche, ahí en el bailongo. O sea, que al terminar la clase, sale para la fiesta, para la fiesta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Alán fuera? A comprar bolsitos de comida de Acora, ahí por el parque. Ay, sí, cabalas papas fritas, ¿no? Que, que, ¿qué Cora? Hoy son bien caras. Hoy, hoy a dólar, hasta de unos cincuenta, un día, en otro lugar fuimos y las minutas a dos dólares cuando son a dólar o lo más está caro a uno veinticinco, no hombre mejor me quedé con las ganas, dije yo, o sea, no es que sea tacaño, pero tampoco, o sea es cierto que la premura apreta de hoy en día, pero no es para que nos estén ¿verdad? Hoy se están pasando con los precios en las tiendas como nadie las regula, ¿verdad? Unos dan el huevito chiquito a tres por dos coras qué barbaridad eso no debe de ser así, ¿verdad? Pero bueno comencemos y después hablamos de los peligros de vivir en El Salvador pero bueno, vamos a ver gráfica dinámica 2, realmente no vamos a ver, quizás vamos a ver un parcito de cosas nuevas, espero para ustedes les sirvan y ¿cómo se llama? y si no, para los demás va a ser un repaso, ¿verdad? de las tablas dinámicas, vamos a ver la teoría rápidamente, ¿verdad? el objetivo es aplicar diversas configuraciones para la mejor presentación de la información de las gráficas dinámicas mediante el procedimiento correspondiente, o sea que ahora ya teniendo la tabla dinámica entonces vamos a hacer el procedimiento como de retocar, ¿verdad? ciertas cosas el gráfico dinámico como ya lo habíamos dicho existen algunas opciones que debemos de conocer por ejemplo la que menciona acá que es el de actualizar el gráfico si ustedes se recuerdan vimos en las últimas dos clases que cuando nosotros cambiamos un valor dentro de una tabla origen recuerden la tabla origen ¿verdad? es la tabla de donde parten tanto las tablas dinámicas como los gráficos dinámicos entonces cuando nosotros hacemos una actualización modificación o agregación de algún valor dentro de esta tabla entonces tenemos que realizar el procedimiento de actualizar ¿estamos? entonces como les digo este es un proceso que se hace bien sencillo y se hace seleccionando el gráfico dinámico y dándole clic en el botón actualizar que se encuentra en la pestaña analizar gráfico dinámico ¿sí? lo vamos a ver como este ícono ¿vean? entonces al presionarlo la tabla se va a actualizar la tabla dinámica perdón y luego la gráfica dinámica ¿sí? estamos miren una pregunta y ustedes creen que si yo les pongo dos tipos de gráficos podrían diferenciar cuál es el gráfico dinámico del gráfico normal de Excel ¿saben cómo ¿saben cómo lo podrían diferenciar? ¿Hola? no vaya dice Alba que ella no sabría ¿los demás? no no María o sea que viendo este y otro gráfico no sabrían si los dos son gráficos dinámicos o gráfico normal de Excel ¿alguna idea? buenas noches buenas noches porque al darle clic a este está referenciando una tabla dinámica el otro no el otro es normal ajá pero visualmente además de eso eso nosotros lo veríamos ¿sí? visualmente pero si yo le presento dos imágenes vaya lo voy a hacer así permítame ese tiene otro estilo vaya permítame veamos voy a ver veamos si puedo mostrarles uno donde estén ambos quiero ver quiero ver este no vaya les voy a enseñar una imagen ¿sí? ahorita acá va lo voy a copiar y lo voy a pegar en un Excel para que ustedes lo vean ¿sí? y le voy a poner otro otra imagen ¿sí? bueno aquí tengo la primera y ahora aquí tengo la segunda ¿sí? entonces quiero que ustedes me digan cuál de las dos es la gráfica dinámica y cuál es la gráfica normal de Excel ¿sí? estamos vamos a poner a aquí ya se los muestro veamos A y B no es un examen que consta no es un examen tampoco ¿ok? vaya veamos ¿sí? vamos a acercar un poquito a este le vamos a cortar un pedacito por acá ¿sí? son imágenes ojo son imágenes no son gráficos hechos en Excel pero ¿cuál de los dos es una gráfica dinámica y cuál es un gráfico normal de Excel? la A es gráfica dinámica vaya levante ajá la A es la gráfica dinámica ¿sí? sí y la B es la gráfica normal ¿qué dice Stephanie? este la A es gráfica dinámica porque pueden jugar con los datos de la tabla exacto ¿sí? si ustedes se fijan acá y eso es lo que quiero que noten miren miren estos botoncitos que aparecen acá ¿sí? esos aparecen ahí y aquí ¿qué pasa? ahí no aparece nada ahí no aparece nada de botoncitos ¿sí? solo el muy gráfico entonces con que usted vea estos botones y el nombre de algunos campos de la tabla entonces usted ah no estoy frente a una tabla una gráfica dinámica ¿por qué? porque al aparecerme estos botoncitos estos con este chequecito quiere decir que yo puedo seleccionar opciones dentro de ella entonces al tener ese tipo de acciones en el gráfico eso lo vuelve un gráfico dinámico en cambio aquí ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer de dinámico? ¿Gloria? no puedo hacer nada no puedo hacer nada más que visualizar que en enero febrero y marzo el grocery fue como el elemento más caro creo que dice ahí es household expenses by month ventas de casas viejas me imagino yo por mes algo así creo que se trata eso si las ventas mensuales ¿verdad? y creo que sí por ahí creo que creo que va la cosa si no ya vamos a averiguar pero la idea es de que lo anaranjado en este caso es lo que tiene mayor nivel de venta ¿verdad? o nivel de de precio ¿sí? pero en cambio en el otro ¿qué podría hacer? ah como dice vendedor quiere decir que yo aquí podría escoger un vendedor y la gráfica me cambiaría también podría jugar con las ciudades que tiene y también con los meses ah entonces tengo tres filtros miren ¿sí? tengo tres filtros ¿estamos? ok muy bien ¿sí? seguimos ahora bien el gráfico dinámico como les dije se actualiza cuando nosotros le agregamos valores a la tabla de origen pero también hacemos la acción de actualizar en el en la ficha en la ficha en la ficha de actualizar perdón en la opción de actualizar dentro del menú correspondiente al gráfico dinámico ¿verdad? entonces damos clic y automáticamente los valores la tabla se actualiza y la gráfica dinámica también se actualiza ¿sí? ahora bien por acá hay unos botones que podemos utilizar para los campos cada campo utilizado en un gráfico dinámico aparecen los botones de color gris ya lo vimos son los que les mostré acá esto ¿vean? estos botones grises ¿sí? pero estos específicamente los que tienen la flechita ¿sí? entonces estos permiten filtrar el gráfico dinámico en función de los valores del campo determinado ah ok este de acá me filtra en función de quién Juan Carlos ¿Dilcia? recordemos que ¿en las tablas? no este botón que está aquí ¿a qué campo está podemos filtrar? perdón este de acuerdo a los vendedores los vendedores correcto ¿verdad? de acuerdo a vendedor ¿sí? ese es el campo al que estás referenciando este botón y este Carlos Fuentes ¿y este a quién? ¿a qué campo? ¿a qué campo? ¿alba noemi fíjese que no no veo la pantalla donde usted está señalando ¿a qué campo está señalando? solo veo este solo lo veo usted pero donde está señalando no no sé que le el mouse no ve el mouse que se está moviendo no no ¿y los demás ven el mouse? sí a la ciudad ok sí verdad ciudad ¿sí? entonces estos botones que tienen la flechita hacia abajo son filtros y al tener una tabla una gráfica filtros estoy frente a una gráfica dinámica ¿ok? estamos muy bien no voy a quedar por ahí por cualquier cosa ¿sí? entonces vean acá tenemos el filtrado por 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 destino este es por destino ¿sí? primero damos clic al botón y luego podemos seleccionar uno o varias destinos y darle clic en aceptar y la gráfica se va a comportar en base a la selección que nosotros le dimos ¿estamos? ¿preguntas? permítanos ¿alguna pregunta? Melvin ¿se encuentra por acá? ¿no? esto ya lo hemos hecho ¿verdad Gloria? esto ya hemos hecho ya hemos hecho filtrar ya vimos cómo se llama algunos algunos en los ejercicios del día de ayer y de antier ¿verdad? donde estuvimos hablando ya desde las tablas dinámicas con el filtrado y ahora con las con la gráfica dinámica ¿verdad? entonces esto ya es algo que ya en teoría ¿verdad? usted haciendo habiendo hecho los ejercicios que se le han propuesto ¿verdad? usted ya tiene nociones de cómo se hace esto ¿verdad? ¿estamos? muy bien entonces fíjense bien que si los botones ocupan mucho espacio en el gráfico hay que desactivarlos haciendo clic en el botón botones de campo en la pestaña analizar creo que tenemos aquí ¿vean? ¿sí? esto lo que hace es ocultar y mostrar miren la lista de campos y los botones de campo los botones de campo son estos ¿vean? meses destino ¿verdad? son los elementos que se van a ocultar ¿ok? eso es por un lado ahora lo otro que nos interesa ahorita es que vamos a hablar un poquito sobre el diseño ya habíamos hablado en las tablas sobre el manejo de alguna de algunos estilos ¿verdad? pero vamos a ver ahora cómo cambiarle el diseño de la gráfica en base a algunos ya predeterminados ya que Excel nos ayuda fíjense a manipular los títulos las cuadrículas las leyendas podemos cambiarle los colores ¿verdad? la configuración o muestra de cada uno de los elementos del gráfico ¿verdad? entonces para eso tendremos que seleccionar el gráfico e ir a la pestaña diseño eso lo vamos a hacer ya en la demostración ¿verdad? entonces todo eso ¿verdad? vamos a ir buscando la categoría ¿verdad? para agregar algunos elementos o inclusive hasta para quitarlos ¿sí? y aquí está el elemento miren en diseño podemos hablar de estilos de diseño ¿verdad? cambiar el tipo de gráfico moverlo ¿verdad? cambiar de filas a columnas esto haría el cambio de filas y de columnas ¿verdad? lo invertiría y también tenemos la de agregar elementos al eje al título título del gráfico etiquetas de datos si queremos tabla de datos si necesitamos barra de error si queremos líneas de cuadrícula leyenda líneas líneas de tendencia y barras ascendentes y descendentes ¿sí? entonces eso lo vamos a ver ahorita en la demostración si es necesario modificar el nuevo elemento del gráfico por ejemplo si se agrega un título de gráfico o si se añade un cuadro de texto pero será necesario rellenar el contexto para rellenar un título como lo hacíamos en los gráficos normales de Excel le tenemos que dar doble clic a la leyenda y escribir digitar el nombre tal cual como aparece ahí ¿ok? también tenemos un elemento muy importante y son los ¿cómo le llaman esto? diseños rápidos ¿sí? ¿qué son los diseños rápidos? son aquellos que usted le da clic y se apliquen inmediatamente a la gráfica dinámica ¿sí? estamos esos son elementos que usted los va a tener disponibles también acá en el en el menú correspondiente al diseño ¿sí? estamos veamos aquí está miren estos son los diseños rápidos ¿ve? si el gráfico está de esta manera usted lo puede cambiar de estas otras nueve diez formas ¿vean? bueno nueve porque usted tiene una como esta estando aquí usted puede cambiar por todas estas que están acá que serían nueve formas diferentes en algunas va a tener más en algunas va a tener menos diseño pero nos ayuda ¿sí? nos ayuda y también otra cosa podemos combinar esto con el agregar o quitar elementos imagínese que usted agregue el estilo ¿quiere ver? este que está acá el número cuatro y como están muy pequeñas las barritas porque es mucha información la que se está presentando suele verse traslapado una cantidad sobre otra entonces no se logran distinguir las cantidades entonces venimos a agregar elementos y nos vamos a los valores de las de las de la gráfica y le damos ocultar ¿sí? eso lo podemos lo podemos hacer y entonces como les digo haciendo eso le estamos cambiando el estilo a nuestra a nuestra tabla ¿sí? ¿preguntas? algunas cosas ya las habíamos hecho anteriormente ¿verdad? ¿preguntas? hola hola ¿no? vaya muy bien les voy a compartir por acá quiero ver si ahorita les comparto el archivo con el que vamos a trabajar hoy ¿sí? se llama ejercicio 20 participantes ¿ok? vamos a por favor se los voy a mandar ahí al grupo de de al chat de Zoom para que lo puedan descargar ¿sí? alguien que me haga el favor de pasarlo al chat de WhatsApp por favor sí ahí está abrámoslo por favor ¿me confirman? pues tiene que aparecer este que está acá ¿sí? ¿ya lo descargaron? ahorita ok 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 abrámoslo y revisemos de qué se trata la tabla veamos ¿quién me dice de qué se trata? ok ok Diego excelente los demás Stephanie Stephanie Rosué listo muy bien hola 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 nadie no sabemos de lo que se está hablando ahorita hola es sobre ventas por trimestre es el primer trimestre ¿verdad Carlos? sí por mes zona provincia ciudad tienda creo que esos son nombres de tiendas ajá correcto montos de ventas quizás presupuestadas y ventas reales y diferencia entre presupuesto y ventas reales ajá ventas previstas ¿verdad? previstas presupuestadas sí correcto por eso es lo mismo ¿verdad? pero sí correcto y a eso le vamos a dar le vamos a restar la venta real ¿verdad? y vamos a obtener la diferencia ¿sí? es algo ahí bien mecanizado realmente ¿sí? empezamos ok sí ahora bien vamos a hacerle algún algunos ¿cómo se llama? sí vamos a hacerle unos cambios ¿sí? por favor quiero que me ayuden con esto ¿sí? eh si ustedes ven las ciudades son muchas ¿sí? sí son muchas la verdad ok eh si yo le doy acá datos quitar eh continuar con la selección aceptar dice que tiene veintiuno miren son veintiuno son demasiados valores de ciudad entonces quiero que por favor hagan lo siguiente vean vamos a cambiar vamos a poner ciudades eh del salvador ¿verdad? o sea departamento mejor dicho ¿sí? san salvador san vicente san miguel son sonate ¿verdad? vamos a agregar eh lo vamos a hacer así un poquito deliberado y solo le vamos a dar copiar y pegar ¿ok? san salvador san vicente san miguel son sonate son sonate san salvador san vicente eh acajutla ¿verdad? algunas tiendas se van a repetir ¿verdad? porque no tenemos toda la el abasto quiero ver cojutepeque hilo vasco sensuntepeque vamos a ver eh eh santa tecla ah ¿qué otro lugar? la unión san miguel otra vez vamos a poner otro en La Paz La Paz ajá en La Paz eh Jiquilisco tenemos un Jiquilisco tenemos dos Morazán ajá Jiquilisco Morazán sí y en lugar de ciudad le vamos a poner departamento bueno sí de departamento ciudad le vamos a poner a lo mejor que quede así no importa y vamos a poner otra vez San Salvador Santa Ana me hemos puesto Santa Ana Santa Ana entonces esto miren este patrón que les acabo de poner aquí es el que vamos a ocupar sí ahí se los mandé y lo vamos a copiar las veces que sea necesario hasta rellenar miren uno dos tres y como aquí sobraron verdad vamos a volver a pegar y solo borramos el resto miren sí porque son cuarenta y cuarenta y tres creo que eran no noventa y tres tiendas son sí o sí tiendas le vamos a decir ok veamos y vamos a eliminar provincia ok háganlo por favor y me avisan esto fue el último ven esto fue este es el patrón que vamos a usar de una sola vez también hagamos esto esto es dinero miren sí y de una sola vez también conviértanla en tabla dinámica en tabla inteligente perdón aquí tendríamos que hacer algo fíjense bien porque San Salvador no es de la zona uno sí cómo no quiero ver no es de la zona dos San Vicente es de la zona dos también o para central y este de la zona tres son sonates de la zona uno sí tendríamos que cambiar verdad pero lo vamos a dejar así vamos a simular de que están bien las las zonas pero pero no es así verdad entonces me avisan cuando estemos ahí vamos a ver quiénes están desde el celular yo ¿quién perdón? yo María Lidia pero usted está en su computadora ¿verdad? sí vaya ok los demás que están en el celular Karen los que están desde el celular y tienen la computadora a la mano no aplican solo los que están desde el celular ok no aplican Veamos. Quien vaya terminando de hacerlo, me avisa. Ahí les mandé los, el, el, el texto, miren, de los, de los, en el chat de Zoom, ¿verdad? Puede usted venir y seleccionar todos los, los valores ahí. Yo creo que si lo copian y lo pegan, ¿ven? Si lo copian del chat de Zoom y lo pegan, lo van a poder pegar así como yo lo tengo acá. Ok, excelente. Marvin, Carlos, Dilcia, Wendy y Diego, ¿verdad? ¿Vaya? ¿Quiénes, antes de, en lo que están trabajando ahí, quiénes ya terminaron los laboratorios e hicieron el examen final? ¿Hasta esta hora? Yo. Ok, Gloria. Yo. Ok, va, excelente. ¿Josué? No, todavía no. Vaya, acuérdese que a la medianoche se cierra el sistema, entonces tienen que terminarlo, tienen que hacer el examen. Va, ok. Y me avisan, por favor, los que van a hacer el examen después de la clase, para yo estar pendiente y actualizar la nota en el, en mi sistema de, de Drive, porque nos han dado un sistema en el Drive para que nosotros sumamos las notas. Ok. Y otra cosa que no se me, que no se me vaya a olvidar, al final les voy a pasar una encuesta que me la tienen que llenar, ¿verdad? Hoy mismo, ¿sí? Vaya, ya terminamos ahí. Ok, Karen, excelente. Vaya, vamos a, ya convertí, ya convirtieron esto en tabla, en tabla inteligente. Ahora la, vamos a, a, a crear la tabla dinámica, ¿vean? Nos venimos a insertar, tabla dinámica, y le damos en una nueva hoja. Yo aquí ya tengo otra hoja por, por la clase de la tarde. Le damos a aceptar, ¿vean? Y ya tenemos los valores, ¿vean? ¿Sí? Creen la tabla dinámica, por favor. Vaya, vean lo que vamos a hacer. Para esta tabla dinámica. Vamos a seguir este patrón, que ya lo tengo listo por acá. ¿Verdad? Es este, miren. ¿Sí? Todavía el de mes, o bien, no, ¿verdad? Nos vamos a venir acá. Zona, ¿sí? Y vamos a hacer esta configuración, ¿sí? Como les digo, el filtro lo vamos a dejar de último. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, venimos y arrastramos zona, ¿sí? A filas y, perdón, perdón, perdón. Zona es a columnas, ¿sí? Luego, en filas, ponemos tienda. Son varias, miren. Son varias tiendas, ¿sí? Y vamos a poner ventas previas en valores, miren. ¿Sí? Recordemos que todo esto, ¿qué dijimos? Dinero. Dinero. Muy bien. Ahí está, miren. ¿Ok? Y vamos a filtrar por mes, miren. Hagámoslo, por favor. Voy a eliminar esto y hagámoslo. Les tiene que dar esta cantidad al final a ustedes, ¿ok? ¿Ok? Entonces, aquí vean que podemos fácilmente filtrar por enero, miren, febrero y marzo. Miren, ¿sí? O inclusive podemos seleccionar varios, enero y marzo. Vean, febrero y marzo. ¿Sí? Estamos. Aquí están todas, ¿ven? Entonces, fácilmente tenemos ya nosotros eso. Entonces, vamos a cambiarle un poquito el aspecto. Ya le pusimos que esto es dinero, ¿verdad? Entonces, vean, nos vamos a ir a diseño de tabla, ¿sí? Y vamos a jugar con los estilos. Bien, ahí ya lo hicimos anteriormente, recuérdense, ¿verdad? Entonces, basta con que nos acordemos un poquito y le vamos a cambiar el diseño a nuestra tabla, ¿vean? ¿Sí? El que me gustó bastante fue uno de estos. Quiero ver. ¿Dónde están? Este creo que fue. Sí. ¿Vean? Sí. Apliquémosle, por favor, al que a ustedes más les guste. Hagámoslo. Y me van avisando. ¿Sí? Excelente, Diego. Muy bien. El color que más les guste, ¿verdad? Por ahí hay un anaranjado también bastante llamativo. Muy bien, Juan Carlos. También están estos que me gustan bastante. Miren. Este creo que es el que usé. O este. Ah, este es el que usé, miren. Anteriormente, ¿sí? Pero vamos a usar este de acá mejor. Está más bonito. ¿Sí? Muy bien. Ahora ya hice la tabla dinámica. Ya le di los formatos. Y ya la tengo como yo, como yo quiero. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a crear la gráfica dinámica. ¿Sí? Entonces nos venimos a inicio. Miren. Perdón. A insertar. Gráfico dinámico. ¿Sí? Y vamos a seleccionar uno en particular. Vamos a seleccionar este de barras. ¿Sí? Vean. Este de barras. Si lo quieren hacer en 3D. Aunque en 3D y este no hay mucha diferencia. Miren. ¿Sí? Entonces vamos a seleccionar el primero. No hay problema. ¿Sí? Y le damos aceptar. Miren. Y ya se nos creó nuestra gráfica dinámica. ¿Ven? Sí. Vamos a hacer un poquito más grande. Para que se vea. Entonces. Se recuerda. ¿Verdad? Si yo le doy aquí en enero. Por ejemplo. Me muestra las de enero. Miren. Si quiero las de febrero. ¿Ven? Se cambia. ¿Ven? Y si quiero las de marzo. Cambian. ¿Ven? Creo que la de marzo como que es la más. La. La más alta. Quiero ver. Marzo. Sí. La de marzo creo que es la más. La más alta. ¿Sí? Y ahora todas las ventas. Ahí están. Miren. ¿Sí? Estamos. También a esto. Fíjense bien. Vamos a agregar otro elemento. Bueno. Pero antes de eso. Voy a trabajar con este gráfico primero. ¿Sí? Vean por favor. Y le vamos a dar aquí donde dice diseño. Miren. ¿Sí? Aquí en diseño. Si ustedes se fijan. La gráfica no tiene ningún título. Cuando me refiero a título. No tiene ningún texto. ¿Verdad? Entonces puedo venir aquí a diseño rápido. Y decirle este. ¿Vean? Miren. Miren cómo cambió. ¿Qué le agregó? ¿Qué le agregó? Le agregó un título. Correcto. Vean acá. Este le agrega el título. Pero también la leyenda la pone arriba. Miren. Allá debajo de donde dice título del gráfico. ¿Vean? Miren este. Lo pone abajo. Este. Miren. Sin título. Este con la tabla de. Creo que aquí es. Línea de cuadrícula vertical. Con tabla de valores. ¿Vean? ¿Sí? Esta. Más sencilla. Esta. Miren. Si se fijan. Cada una tiene una forma distinta. Esta me gusta. Miren. Le voy a dar un clic. ¿Vean? Pero. Ya se fijan. Vaya pues. Pero ya se fijaron que los valores están encima. De estos. ¿Sí? Se fijan. ¿Sí? Entonces eso lo podemos cambiar aquí en agregar elemento del gráfico. Miren. ¿Sí? En título del gráfico. Dice encima del gráfico. Y si lo pone superpuesto. Sería así. Entonces le vamos a dar. Ah. Perdón. 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 No era ese. Perdón. Era etiqueta de datos. Perdón. Esta ahorita está aquí. ¿Vean? En el centro. Por debajo. Al extremo. Por llamada. Pero a este se la vamos a quitar. ¿Ve? ¿Sí? Miren. ¿Por qué se la vamos a quitar? ¿Alguien sabe? ¿O alguien me puede decir por qué? ¿Alguna idea? Porque nos tapa la información. ¿Sí? Nos está tapando la información. Y la información la tenemos en la tabla. Entonces, ¿para qué volverla a tener acá? ¿Sí? ¿Ok? Además, si usted se pone encima de la gráfica. Miren. Ahí le dice cuánto es. 5,582.24. ¿Sí? Aquí estaba. Es esta. ¿Ve? Miren. Entonces, no necesariamente necesita que esté el valor ahí. Vean. De la zona 2. Tenemos a Wert. Con 551.58. Aquí está. ¿Ve? Entonces, no necesito los valores en este momento. ¿Sí? Basta con posicionarme. Y vean. Ya tengo hecha mi gráfica. Ahora, le vamos a dar otros estilos. Vean. Nos volvimos a diseño. Y acá tenemos estilos. Miren. Vean. Miren ese. Ese no me gusta. Ese está bonito. Miren. Vean. Este me gusta. Es bastante impactante. Vean. Le vamos a dar clic a este. Y aquí donde dice título del gráfico. Miren. ¿Sí? Fíjense bien en eso. Aquí dice títulos del eje. Título del gráfico. Sí. Se lo podemos quitar. O por encima. O superpuesto. Lo más normal es que esté por encima. Para cambiarle el título. Lo que dice ahí en el título. ¿Qué hacemos? Simplemente doble clic. Miren. Doble clic. Y le vamos a poner. Esto es. Tienda. Ventas de tienda. Por zona. Miren. ¿Sí? Y ya tenemos el. La leyenda. Inclusive la podemos mover un poco. ¿Vean? Miren. No está. Anclada. A esta zona. ¿Sí? No está anclada. Preguntas acá. Con los estilos. De diseño. Ah. Y también con los colores. Aquí hay otro elemento. Miren. Cambiar colores. ¿Vean? En escala de azules. Vean. Paleta de colores 3. Vean este. El que más se ocupa es este. Paleta de colores 1. Por lo regular. Miren. ¿Sí? Vaya. Hagamos eso ahorita. Por favor. Hagamos el. La gráfica. Dinámica. Y quienes iban a la par mía. Excelente. Me ponen ahí. Listo. ¿Verdad? Los que. Los que. Ok. Ya tenemos a Diego. A Dilse. Que iban ahí con nosotros. Claudia. ¿Cómo vamos? hola hola ahorita lo lo avanzo ok 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 yo creo que inserté mal la gráfica ¿a dónde? mándame una captura ahorita ahorita a dos, cuatro, seis, ocho, diez le sale como una parte nada más Marvin, ¿revisa? ya lo hice dos veces y siempre me sale igual entonces revise la tabla origen tiene que tener aquí, mira son, ya le digo cuántos son son noventa y tres registros, ¿ve? revise que la tabla la tabla dinámica esté en orden de esa de esa de esa de esa tabla ¿sí? ¿a los demás tienen problemas con eso? ¿alguien más? ¿alguien más? Claudia ¿le ha dado algún error ahí la tabla? no, no me ha dado error solo no me queda igual por los colores pero sí no, no, no eso no es problema eso de los colores no hay problema pero sí solo poniéndole los títulos estoy ya a los lados vaya, ok de tarea fíjense bien esta esta tarea se la voy a dejar acá para les voy a mandar las capturas quiero que en base a esta tabla miren a esta tabla les quede algo como esto miren ¿sí? les voy a mandar la captura general les les tiene que quedar algo así vean y ahorita les explico ¿sí? ok esta tabla es esta misma que acabamos de hacer y esta gráfica que está aquí es esta misma solo que horizontal ¿estamos? ¿sí? va entonces lo que van a hacer ustedes es crear estas dos tablas dinámicas adicionales vean la primera ¿sí? es esta ¿sí? el orden de filtrado es esto el orden de la de esa tabla es esta miren ahí va en un solo mensaje en la tabla de arriba es la configuración de esta tabla dinámica y la de abajo es como les tiene que quedar y la de esta ¿sí? la configuración es esta de arriba esta que le voy a poner ¿sí? y vamos a agregar y le voy a agregar esta tabla dinámica que está acá miren ¿sí? entonces revisen bien ahí ¿verdad? y esta gráfica fíjense bien nace de esta tabla miren ¿sí? ¿vean? ay permita esta esta tabla le da vida a esta gráfica miren ¿sí? voy a tomar le captura a este que es la gráfica y la tabla a la que pertenece a la que le pertenece ¿sí? vayan descargando eso y los últimos miren estos dos últimos vean por favor esta es una segmentación de esta gráfica ¿sí? y esta es una segmentación de ah pero como como ustedes la hicimos diferente ¿verdad? vamos a hacer lo siguiente esta de mes sí va a quedar igual aquí pero con la gráfica de circular en lugar de ciudad ¿sí? en lugar de ciudad por favor vamos a usar en segmentación siempre ciudad pero como les hemos cambiado los nombres ¿sí? aquí está el de Acajutla el de Cojuta y lo vasco miren vean las tablitas cómo se van a comportar ¿sí? entonces esta va a quedar así como está acá ¿qué es lo que va a hacer a usted? crear estas dos tablas dinámicas que ya les mandé ahí en el chat descarguenlas por favor ¿sí? cómo se hacen y esta gráfica surge de esta y esta surge de esta miren de esta que está acá se lo voy a poner así con 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 cuadrito para que vean y flecha esta tabla miren le da vida a esta gráfica miren ¿sí? estamos esta gráfica nace de esta tabla completa ¿sí? ¿ok? esta gráfica esta tabla la que va la que voy a poner ahorita de negro no tiene gráfica ¿sí? va vamos ahora este de mes ¿sí? es de la gráfica dinámica o sea de esta ¿vean? miren ¿sí? esta esta segmentación surge de esta ¿vean? ¿sí? y esta ¿de quién surge? dijimos esta de ciudad de la gráfica el pastel de la de pastel seguro permítame veamos correcto de la gráfica de pastel miren entonces sería desde acá también miren o mejor dicho de acá ¿verdad? le vamos a poner el mismo color ¿sí? acá acá está ¿ven? ay perdón era rojo ¿sí? y esa es la tarea y me mandan una me mandarían la captura nada más ¿ok? ¿sí? ¿estamos? vaya rápidamente nuevamente esta tabla está acá esta tabla esta tabla le da vida a esta y por ende a esta también ¿sí? esta tabla no tiene gráfica solo tabla dinámica esta tabla dinámica le da vida al gráfico circular y por ende a la segmentación de ciudad ¿estamos? ¿sí? ¿preguntas? esa sería la tarea del día de hoy ¿ok? descarguen las imágenes por favor del chat de Zoom porque después no las vamos a poder yo ya después yo no las puedo visualizar ¿verdad? entonces y les vuelvo a mandar esta captura de Excel ¿verdad? para que vean cómo tiene que quedarles yo tenía una pregunta diga por respecto cuando se hacen esas tablas por lo menos en esa en la tabla que no tiene gráfica en ese ejemplo ahí donde dice etiqueta de fila no habría una forma de cambiarle el nombre ¿a esto? porque ajá porque en realidad esa es la zona pero no en realidad esa no sería la sería es que le cambiamos nosotros a la tabla si no me recuerdo si era ay se me olvidó fíjense pero era distrito creo que era no sé si alguien se recuerda entonces por eso pero si gustan hagamos algo como aquí tienen que hacer esta ¿verdad? se la le voy a mandar mejor esta aquí porque no vaya a ser vamos a hacerla rápidamente este es el de zona por ventas previas entonces nos venimos acá lo voy a colocar acá me vengo acá insertar y sería este miren si ese es el que ese es el que me voy a llevar para allá donde dice este ajá voy a colocar acá si ya lo tengo ahí ¿ven? entonces ese ya lo habíamos hecho ya les había dicho zona por suma de ventas es ah real el de era la otra perdón perdón vamos a eliminar esta entonces ah para eliminar una tabla dinámica borrar todo sería ahí ¿ven? la vamos a volver a hacer es zona por ventas pre zona por ventas pre venir ahí está ¿sí? ahora el otro aquí era a provincia y provincia la eliminamos ¿se recuerdan? ¿ven? entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer por ciudad ¿sí? ¿ven? vamos a darle aquí insertar tabla dinámica y buscamos este miren y nos lo vamos a mover hacia hacia este entonces vamos a hacer un cambio ahí ¿vean? sería ay si nos pone dos quiero ver veamos no lo vamos a dejar así como esta no tiene no va a tener gráfica ¿sí? lo vamos a dejar así mejor miren ¿sí? esto lo vamos a hacer más pequeño para que quepan ¿sí? ay disculpen que como en lo de la tarde lo hicimos diferente esta sería la tabla sin gráfica miren descarguenla vale entonces les voy a decir como queda al final esto miren ¿sí? queda el de ciudad ¿vean? ¿sí? y aquí nos hace falta el circular ¿verdad? ¿se recuerdan? que sale de esto ¿vean? gráfico recomendado le vamos a dar circular 3D ahí le dan un estilo ustedes ¿vean? ¿sí? ay pero se lo volví a a poner a este es este el que quiero ¿sí? veamos zona 1 y 2 ajá hoy sí ah pues sí estamos ¿vean? ah pues así que les quede miren chicos que les quede de esta manera ¿vean? miren sí vean que les quede de esta manera mejor se va a ver mucho más fácil solamente les va a quedar de tarea cambiarle los valores a estas el diseño a estas dos oye se les voy a mandar captura los invito a que si tienen alguna duda ¿verdad? me pregunten ahí en el chat o o si no me mandan alguna algún dato ahí alguna pregunta ¿verdad? para por si tienen duda ¿sí? bueno entonces que les quede algo así ¿vean? ¿sí? para que no nos vayamos a complicar mucho ¿sí? a los del grupo de la tarde les quedó así como este ¿vean? entonces traten de ordenarlo y si pueden agregarle el otro la otra segmentación acá se la agregan ¿ok? ¿estamos? bueno vamos a quedarnos hasta ahí ya nos pasamos de la hora pero bueno era importante que concluyéramos con eso ¿verdad? así es que bueno ha sido un gusto señores haber estado con ustedes en este curso ¿verdad? de Excel Intermedio les agradezco mucho también su participación ¿verdad? y sobre todo lo importante es que no dejemos de aprender porque realmente eso es lo que los seres humanos pues hacemos mejor aprender día con día ¿verdad? bueno por mi parte agradecerles su participación ya se la voy a mandar al grupo y les pido que por favor me lo llenen de ser posible hoy mismo ¿verdad? le voy a tomar la captura de la asistencia listos a la cuenta de tres uno uno dos y tres muy bien entonces ya les voy a mandar el enlace ya les voy a mandar todo lo que concierne al día de hoy como siempre lo he hecho todos los días de clase la presentación y el video y les voy a mandar el link donde están todos los videos en una lista de reproducción para que lo guarden porque esos videos hasta los van a tener van a poder estar viéndolos de aquí en adelante ¿ok? ¿estamos? no sé si alguien quiera decir algo antes de irnos nada más agradecerle ¿verdad? por todo lo que usted nos ha enseñado y agradecerles también agradecerles también porque para mí la clase siempre ha sido así como no no aburrida sino que dinámica ajá entonces eso eso me ha gustado y agradecerle ahí ¿verdad? por por su por habernos enseñado todo todo este tiempo ¿verdad? ok gracias Alba ¿alguien más? yo diga Claudia pues gracias a usted por compartirnos los conocimientos y si nos ha sido de mucha aplicación en el trabajo que es el objetivo que buscaban las empresas y también por la paciencia ¿verdad? porque no hemos podido seguir al mismo ritmo siempre pero si hemos estado pendientes de los videos y de hacer los casos prácticos y el uso de la plataforma así que gracias y pues por aquí conocimos a varios ok un gusto entonces nada más pues pedirle ¿verdad? de favor que nomás reciban el enlace e ingresen y lo terminan de contestar son 12 preguntitas ¿verdad? muy sencillas solamente que escojan el horario que les corresponde ¿verdad? y si digo espero pues verlos en el próximo en el próximo nivel y también verlos en el en el curso que estoy desarrollando de tablas dinámicas y gráficos dinámicos en Excel ¿verdad? ha sido un enorme placer estar con ustedes bendiciones y nos vemos en el próximo curso de Excel bendiciones y feliz noche gracias buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches